Cordial saludo amigos de Destino Café, aquí estamos cumpliendo la cita anunciada a través de nuestras redes sociales para decirles a ustedes que es de que no está recorrido por no todo nuestro paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad. Queremos ser claros en que ustedes un mensaje de confianza, de bioseguridad y de que nuestros pueblos están listos también para esta temporada que se avecina de la Semana Santa. Y hemos llegado a la Corina iluminada en el departamento del Timbío, Magia y Encanto en lo que respira este pueblo, mi estimado Magio, ¿Cómo le parece? Miren, en medio de la lluvia este pueblo también, vale la pena disfrutarlo, ¿no? Sí, claro Fabio, muy contento porque la gente de Finlandia es muy amable, muy acogedora, pero es espectacular la arquitectura de este hermoso municipio. Y bueno, tienen que venir a conocer la belleza y la magia que tiene Finlandia. Tenemos una excelente ambición, nada más y nada menos que el alcalde de esta localidad, doctor Jaime Franco. Alcalde, bienvenido hombre a Destino Café, gracias por hacer nuestro nombre. Y a ver, a todos nuestros seguidores que son afortunadamente abundantes, es una invitación muy especial para que vengan a disfrutar de este pueblo, y tantos niños de ánimo, de conocidos, niños de enviadores y niños sobre todo de una gente realmente cálida para que vivan incluso en cualquier época de la ciudad. A usted Fabio, a Mario, yo les pague por que estén aquí en Destino Café, a través de las redes sociales haciendo esta presentación. Yo les pague por generar el espacio. Usted lo acaba de ver, si le hacía nuestra colina iluminada, hoy no tan iluminada por la niebla, pero también es uno de los atractivos que tenemos en nuestro municipio. Esa niebla que se reposa constantemente aquí en la zona céntrica. Darle la invitación, hacerle la invitación a todas las personas, a los judíos, a las personas que sigan, y decirle que aquí ya es un municipio responsable, tenemos una invitación responsable, estamos con la gente responsable, y estamos preparados con todos los protocolos y medidas sanitarias y de seguridad para que nos visiten en esta temporada que se viene de Semana Santa. Ha sido un municipio que ha sido acogedor, que ha sido resaltado no solamente en el orden departamental, sino nacional, lo que tiene que ver con las fiestas de Semana Santa o las celebraciones de Semana Santa, más bien. Que para este caso, pues, lamentablemente no podemos hacer las profesiones y la semana Santa Santa en vivo como se hacía. De igual manera, si nos visitan, este es un municipio que ustedes lo pueden ver, todo su paisaje cultural cafetero, la estructura que tenemos, la arquitectura, y no solamente es la biodiversidad, y la guía es idiosincrasia. Tenemos unas personas muy cultas, muy amables, y eso es lo que resaltan los turistas cuando los visitan. Por un alcalde que conoce todas las cosas públicas, porque entiendo que se empezó, es decir, casi se ocupó todos los cargos en este municipio, y se usa toda la escuela para tirar acá. Pero todas. Cuéntenos, alcalde, ¿cómo fue ese proceso? Así es, Mario y Fabio, les cuento. Yo llevo más de 20 años en el servicio de lo público, tengo una experiencia de 22 años, 17 años, de eso los trabajé aquí en la Administración Municipal, donde estuve inquilado inicialmente, entre tantos servicios de Guadalobos, estuve en la zona rural y en el bosque, sembrando árboles, plagiando, y 13 años en carrera administrativa, donde pude ser con el señor, el inspector de policía, el señor, 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 Gracias. 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 financia productiva y competitiva, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos es la recuperación de nuestra sector agropecuario, tenemos lo que tiene que ver con el mercado campeonato que se acelera el tercer fin de semana de cada mes y recuperamos la feria ganadera, una feria ganadera que estaba totalmente perdida, como es el único que se pasa con la feria ganadera, una feria ganadera que se hacía antes el último martes de cada mes, ya lo están haciendo el primer gobierno de cada mes y uno está la delito con este tema de esa recuperación, finalmente el primer martes de cada mes, ya lo están haciendo el primer gobierno de cada mes y uno está la delito con este tema de esa recuperación, filanquia compran, filanquia, docemente el cambio, la amenaza verde, ese sector que no tiene que ver sí al final pero tres periodos consecutivos en la certificación turística y eso me da un parácter nacional es un parácter pero con muchas cosas también para mejorar es no solamente garantizar a las personas que nos visiten porque siempre lo he dicho y en todos los escenarios tenemos que arreglar primero la casa para nuestros habitantes y por ende a las personas que nos visitan el tema de servicios públicos, de residuos sólidos de seguridad para las personas para nuestra población que nos visitan y esta certificación fue muy importante y eso es lo que queremos mostrar como municipio certificado es la garantía para las personas que lleguen a los municipios Alcalde, la belleza arquitectónica del municipio el aseo, es decir, la amabilidad de la gente eso invita a que mucha gente de todas partes del mundo que nos están viendo entiendan que aquí, en Colombia en el Quindío, hay un municipio Finlandia, Finlandia, Quindío espectacular para venir a conocer Así es nuevamente reiterarles que es un municipio con una población de 12.300 habitantes aproximadamente es repartido el 51% del castro urbano y 49% de la zona rural y aquí esta arquitectura es de resaltar dentro de nuestro esquema de ordenamiento territorial a pesar que es un esquema de ordenamiento territorial que tiene más de 20 años es el vigente pero está velando por la protección y la recuperación de la sociedad y te explico que es de lo de mostrar como ustedes lo han visto aquí al menos en el marco de la plaza y usted lo invita en la calle del tiempo detenido Alcalde, finalmente contémosle a la gente de cómo llegar a este municipio se dan el lujo de estar en el centro del centro entre Pereira y la ciudad de Armenia tienen dos aeropuertos nuevamente cerca es decir, más fácil para donde tienen un autopista de café pero recordemos a la gente que nos está viendo a nivel nacional e internacional cómo llegar a esta colina a este bello municipio la colina iluminada del Quindío y el que es considerado uno de los municipios más bellos de la República Así es Finlandia es ubicado al noroccidente del departamento del Quindío estamos en un punto equidistante estamos a 23 kilómetros de la ciudad de Armenia y a 21 kilómetros de la ciudad de Pereira además estamos más cerca de esa la calle que el menú usted va a cabecir con los aeropuertos sobre la vía principal de autopistas del café desde la principal hasta nuestro castro urbano hay 7 kilómetros con una vía de total paisaje de total diversidad y de eso es desagradable llegar a nuestro municipio tenemos también salida al municipio de Quindío tenemos frontera con el departamento del Valle también el departamento del Vizalata y también vamos a perder aquí por la vía por regimiento de la isla entonces es un municipio que por su posición geográfica nos permite que haya buena movilidad y que las personas lleguen fácilmente a nuestro territorio no hay excusas amigos seguidores de Vestino Café para no venir a esta familia por línea de unidad de Quindío al municipio de Milandia a su alcalde Jaime Blanco que nos ha ayudado por lo que están haciendo y nos ha ayudado cada vez más y por su destino y al alcalde muy amable para atender a este municipio que también tiene la hoja de café impresionante a usted Fabio dile pague a Mario a destino café a todas las personas y atrás de las redes sociales ven destino café esto es Quindío estamos unidos con el cambio Dios los bendiga la magia y el encanto del municipio de Quindío y de su gente en cabeza del señor alcalde Jaime Santo les hemos compartido ustedes amigos aquí en esta acuérdida se dijo pendiente porque seguimos recorriendo lugares imperdibles en esta bella zona de nuestros paisajes de la ciudad 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 se dijo Gracias.